suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd sobre yo me el que quiere volver con la perversa bueno de pero de lo de mami jordan yo me lo sobre dios sin condón a la mami jordan oiganme sin condón a la mami jordan y otros aquí significa eso tú entiendes si yo tengo relaciones con la mami jordan y ni lo que era dios se me rompe el condón yo no duermo ni voy a hacerme la prueba oye me como es yo lo que veo demasiado en bolivia esa relación es duro todo pero nadie sabe por qué la perversa es una tigra pero coño volver con el meloso después que le dio sin condón a la mami jordan sin condón a la mami jordan no estamos hablando de que de andreita de guachupita de josefa de los pinos de cristal de la ciénaga no 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 le dio sin condón a la mami jordan a lo más bajo del bajo mundo cuando yo conocí a la mami jordan yo soy un vídeo la mami jordan tenía su controversia pero no fumaba en vivo ni tenía relaciones sexuales en vivo era otra vaina tú entiendes pero dale sin condón a la mami jordan eco es un préstamo cien para mil pesos semanales si te gustó este vídeo por favor apóyame dejando un like aquí te dejo con más contenido gracias suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenidos al chat rd tu canal de música urbana y farándula mi gente santiago matías alofoque acaba de decir que rochi tiene una granja en santo domingo este tiene una granja pero no de pollo ni de vaca señores tiene una granja de views generadora de views o sea tiene dispositivos que le genera views señores esto acaba de decir el comunicador santiago matías que rochi tienes robot o sea que cuando rochi subo un vídeo él tiene ya una granja y con un regreso de dispositivo listo para que le den like automáticamente al vídeo señores y te digo algo de ser todo lo digo de manera pública aquí uno de los refugiados perdón él tiene un régimen dictatorial digital y un programador deserto yo me junté con él pero deserto deserto si me dijo me hablo de la granja que está de aquel lado la zona oriental bueno eso es un problema de ustedes a problemas tú sabes que tiene su granos la maternita bro loco yo no sé de eso igual que me mandó captura de pantalla de un grupo de telegram que tiene que hay que mandan a reportar cuenta pues cuando hablamos de él vainita te quiero otro que de paso atención rochi yo te voy a dar el contrato de marvi a ti gratis porque ahorita él dijo que si yo le dio un por ciento el pega mal vi yo te lo voy a de entero el contrato cuando tú paga chucky de lo va seguimos si te gustó este vídeo por favor apóyame dejando un like aquí te dejo con más contenido gracias suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenidos al chat rd tu canal de música urbana y farándula mi gente hoy rochi nos acaba de dar una grata noticia hoy rochi va a donar señores un millón de pesos a la cárcel de la victoria o sea a todos los presos que están ahí él le va a repartir entre todos un millón señores esta noticia no viene bien porque ustedes saben que solamente publican cosas negativas sobre rochi ya no han bombardeado con vaina negativa sobre él y esta noticia como que nos da un aire como de buena cosa señores señores un millón de pesos donas rochi rd a la cárcel de la victoria esto lo dijo él en su instagram señores rochi tiene un buen corazón mi gente que buen corazón acuérdense que en diciembre también don un millón o sea el pana ha donado mucho dinero ya porque donar prácticamente en un mes dos millones de pesos señores es algo grande en verdad porque no todo el artista se pueden dos millones de pesos son 40 mil dólares gente para lo que nos están viendo de colombia de otro país ustedes saben o sea dos millones de pesos son 40 mil dólares eso ha dado noche en un mes esto una buena acción señores de buen corazón de rochi si te gustó este vídeo por favor apóyame dejando un like aquí te dejo con más contenido gracias suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd bienvenidos al chat rd tu canal de música urbana y farándula mi gente carlos rubio lo vuelve a hacer de nuevo señores carlos rubio el abogado que reside en eeuu y que es un fiel contrario al enfoque y el alfa señores ya se ha visto que carlos tiene una riña con al enfoque y el alfa señores tienen algo picante entre ellos señores carlos acaba de decir que el carro del alfa es un lis para el que no sepa lo que es un lis lis viene siendo como un arrendamiento un alquiler señor sea el bugatti del alfa es alquilado en poca palabra en dominicano carlos acaba de decir esto señores que el bugatti del alfa es alquilado oiga bien si usted tiene la verdad usted no dice mentira que usted tiene la verdad a su favor no tiene que decir mentira porque usted que probarle lo mal hecho no al revés dijo que no existe el lis de vehículo de lujo de esa gama usted entra a forbes donde están los millonarios y en esa página dice como hay gente que el lis y hace lis de todos esos vehículos y florida es famoso por hacer esos lis y tanto es así que yo subí la documentación que me mandó un dealer a mí donde el alfa pagaba sesenta y pico de mil dólares mensual por ese carro o sea que era un lis entonces una pregunta a él le tirotean la 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 20 la roll royce no me acuerdo ahora la roll royce le prenden en llamas a mí el bugatti y él con todo eso y con toda la investigación que hay sobre eso él se pudo comprar entonces al cacaraz un lis pero eso hay pero eso hay que someter una investigación pero si el fbi no está ahí hay que hay que llamar hay que llamarlo gringo eso no es verdad eso no es verdad y quiso negar que y al decir que ese que ese tipo de lis no existe con esos vehículos quiere decir que lo que yo publiqué los documentos de los dealers en florida son mentiras porque el anterior que cogió fuego también era un lis con qué se come eso entonces pues entonces este bugatti es fiado de otro urbano un borde con pila billetes de los preto no creo porque no cae también en los borillas pero vamos a suponer que sí que se lo apretaron entonces el carro no es de él dijo que iban a ayudar a unos pobres cuando bajaran el carro a rd y le dijeron a binader fueron para donde a binader y de todo a decirle que iban a bajar el carro y que lo que se ganara de esas cosas y después dijeron que no que se complicó la situación y no se pudo hacer el evento pero el alfa estaba rodando todos los días la pregunta es ese carro lo llevaron a rd para que el verdadero dueño lo rodará es una pregunta que yo me hago será verdad yo no sé yo quisiera que alguien me la conteste lo bajaron el carro para que el dueño de verdad de allá lo rodará porque el dueño dijo yo voy a dar los cuartos para que rodármelo hay que traerlo para yo rodarlo eso es lo que yo quiero saber es una pregunta que me hago entiende es una pregunta válida porque le voy a decir otra cosa la gente cree que no critica aquello que te dan otro carro el seguro en eeuu si usted de grana dos carros en menos de seis meses no importa por mala suerte por un cometa por los pateles en hojas que llegaron la prima del seguro se le dispara como un cohete y en eeuu no es rd un seguro de un blog porque conozco un caso de un nissan rx que tuvo un accidente por un deslizamiento por arena y chocó con un árbol no se le pudo declarar la culpabilidad a nadie o sea que no era culpa de él pero era culpa de él porque él era el único le subió la prima de 200 dólares a 500 dólares y eso es un carrito que comparado con un bugatti literalmente no fue no cuesta un aro entonces cuánto cuántos miles y miles de dólares al mes se están pagando por eso vehículo ahora también en el sistema americano toda esa cotorra no es tan difícil no es tan fácil de meter eso en rd que usted pueda con la de mito